Vientre es alquiler o maternidad subrogada, un terreno poco explorado y complejo entre el deseo de alcanzar una plenitud reproductiva y los riesgos para lograrlo. Ella es María, nombre que usaremos para proteger su identidad. Rompiendo el silencio, accedió a contarnos su historia. Nos dice que tiene hijos propios, pero también decidió alquilar su vientre como una madre subrogante. En general, siempre uno se crea una página para ver personas que están buscando vientres en alquiler, ya por motivos que hay padres o parejas que no pueden tener bebés. Los términos entre los interesados dependen de cada caso, y aunque esta práctica no está normada ni regulada, esto se realizaría con un contrato entre las partes. Se firma un acta, primero viene el proceso verbal, primero uno conversa, después que uno ha conversado, la persona que está alquilando el vientre tiene su propio abogado, con mi aspecto es mío, yo fui un abogado que me asesoró. La otra parte que vienen siendo los padres que andan buscando el vientre, ellos también tienen su abogado. En cuanto a los precios, son varios. En redes sociales se puede encontrar un sinnúmero de ofertas que van desde los 4.500 hasta los 25.000 dólares. Los padres que me buscaron, pues ellos eran estadounidenses de Estados Unidos. Hay personas como madres subrogantes que lo hacen de corazón. No piden nada de compensación, sino que piden que la pareja al final le reconozca algo. Y en este deseo de tener un hijo, hay muchos riesgos que no estarían contemplados. Por ejemplo, en el caso de los solicitantes que desistan del acuerdo. Las parejas, a la mitad del embarazo, un ejemplo, a los cinco meses del embarazo, ya dice, llame con mi pareja que tengo, me separé. Ya no quiero tener un bebé, yo ya no me hago responsable. Entonces la otra persona dice, ¿sabe qué? Yo tampoco la quiero tener. Pero en el acta, nosotros siempre como madres subrogantes, hacemos un compromiso, un acta, un párrafo, que diga que el momento que la persona no desee el vientre, nosotros mismos tenemos un respaldo que nos puede hacer llegar a una casa hogar. En casos por complicaciones de embarazo, riesgos de muerte de la madre o del niño y muchos más, María nos cuenta que salió con suerte en su primer proceso. La ley en el Ecuador en relación a este tema no es clara. Para la abogada Ana Vera, el principal problema es el vacío jurídico que existe. No hay regulación, no está prohibida y por lo tanto no es un delito, pero tampoco está regulada. Y al no estar regulada no existen si quieres protocolos, normas para que se pueda organizar. Y lo que termina haciendo es que esta falta de regulación repercute en la vulneración de los derechos, sobre todo de las mujeres que participan en estos procesos. Estas decisiones, atravesadas por la pobreza o falta de garantías hacia las mujeres, invita a la reflexión de si es una elección libre o una elección por necesidad. Creo que es importante que haya una normativa legal adecuada, que estudie además experiencias comparadas de otros países sobre lo que ha sido ya procesos de maternidad subrogada. En Europa y en otras legislaciones lo que se observa es que generalmente son las mujeres quienes cargan en sus cuerpos, en sus vidas, y sobre todo las mujeres más empobrecidas y más vulnerables, como todas las consecuencias de la falta de regulación de estos procesos. ¿Cuánto cuesta tener un hijo en el Ecuador? En una siguiente entrega les contaremos los precios para una reproducción asistida y la problemática de falta de leyes que regulen un adecuado proceso. Informó Caterine Aguirre.